Después de esta pausa para la publicidad, recuperamos el tiempo dedicado a la actualidad, a la información, al análisis, sobre todo, y a la tertulia complicada. Esta noche me he tenido que traer a dos videntes que me digan qué es lo que va a pasar durante los dos próximos días en nuestro país. Nos vamos a acostar con Rajoy de presidente y amaneceremos con Pedro Sánchez de la Moncloa. En fin, ¿qué pasará? Luis Mitorres, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees que si yo lo supiera estaría aquí? Aquí, aquí a decirlo. José Luis Martín, ¿qué tal estás? Pues mira, el papel en blanco. Eso es lo que opino y lo que sé. El papel en blanco. Luego os preguntaré más en profundidad acerca de estas dos apasionantes jornadas que nos esperan por delante en nuestro país y no son las primeras. En lo que llamamos de legislatura, no hay muchísimo menos. Ernesto, escapa. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien. Bien, bien. A la espera, ¿no? Es el clima de la legislatura. Tal cual. Empezamos ya con estas expectativas. Mira, empiezo con el diario ABC que abre las páginas de Castilla y León con este titular. El PP apela a los diputados del Partido Socialista de Castilla y León para evitar un gobierno con separatistas y Bildu. El norte de Castilla titula Rajoy se vuelca en seducir a un PNV muy presionado para apoyar la moción. El gobierno sondea al PDCAT y descarta que el presidente dimita para frustrar la iniciativa de Sánchez. El diario de León titula en su primera que ADIF, el administrador ferroviario, intensifica la actividad en los túneles de Pajares con 80 millones de inversión. La obra ya licitada permitirá abrir la variante en 15 meses, aunque de momento los cambios en el proyecto lo que obligan es a levantar ahora 30 kilómetros de vía ya instalada para adaptarla al ancho internacional. En el diario La Razón, Milagros Marcos, la consejera de Agricultura asegura que la nueva política agraria común no afectará a la fuerza y crecimiento del sector agrario. Diario de Valladolid, El Mundo destaca en su primera la tensión en el Pacto Municipal de Valladolid, tras vetar Ana Redondo, la concejala de Cultura, a Manuel Sarabia en el Teatro de Calle. El concejal se fue del acto inaugural sin poder leer el discurso que llevaba al prohibírselo la edil de Cultura. Diario ABC destaca también en las páginas de Castilla y León otro asunto del Pleno de las Cortes. La despoblación, un acuerdo también imposible en las Cortes ante el telón de fondo de la moción de censura. Y Diario de Ávila destaca una imagen del embalse de los Morales, que está en Santa María del Tietar, en la cuenca del Tajo, antigua escarabajosa de Santa María del Tietar. Y dice el presidente de la Confederación del Tajo, al que acompañan en la visita a la presa el alcalde de Sotillo y la delegada del gobierno, que no le quita el sueño las grietas de esta presa por la que le avisaron y le denunciaron que tenía que acudir allí. O sea, no está preocupado. No está preocupado. Y Diario Palentino titula en su primera que cuatro colegios de la capital deben renunciar a admitir a algún alumno. Gracias. ¿Has acabado ya? Sí. Gracias, Ernesto. Sonreías con lo de que esa presa no le quita el sueño a la subterránea. Claro, habría que preguntar a los vecinos de Santa María del Tietar si ellos duermen tranquilos o no. Chupo que al de la Confederación del Tajo, que estará en Toledo, ya ves. Hasta que le llegue allá. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, una imagen antes de comenzar la tertulia, la de una nueva tormenta convertida en diluvio. En esta ocasión, en la localidad burgalesa de Tordomar, en la ribera de la Arlanja, ya ven cómo bajaban las calles. La fuerza del torrente de agua sellaba todo lo que encontraba a su paso por las calles del pueblo y obligó incluso a cortar la circulación. En la Nacional 622, la tromba de agua ha afectado también a otros municipios cercanos, como Villaoz. Pero ya ven, esta está siendo la noticia del día o de los últimos días. En diferentes puntos de nuestra comunidad, las tormentas de este mayo tan lluvioso están siendo noticia y están siendo espectaculares. Y aquí no se lo podemos reprochar al retraso en la obra de Castro Vido, ¿no? Que es el que provocaba las avenidas de la Arlanja en esta zona. Sí, sí, sí. Bueno, alguno lo recordará, seguro, cuando haya que hacer balance de los daños provocados por esta importante riada. Imágenes de Tordomar, como les digo, esta misma tarde, muy cerca de Lerma, en la ribera de la Arlanja burgalesa. Hablemos de la moción, hablemos de lo que puede pasar mañana, pero antes os voy a pedir valoración sobre unas imágenes que hemos visto esta mañana. Ese aplauso que ha recibido Mariano Rajoy cuando llegaba a la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Este es el momento que vosotros, ¿cómo lo interpretáis? Porque el aplauso ha sido general entre los suyos y ha sido bastante prolongado. ¿Este aplauso qué significa? Pues que significa algo. Pues que haya aplausos de apoyo que parecen de despedida. Porque con independencia, yo lo veo así al menos, con independencia del resultado de la moción de mañana, la legislatura está acabada. Entonces podremos prolongarlo más tiempo, menos tiempo o la mitad de tiempo, pero no creo que nadie ya le dé un poco más de prórroga. José Luis, ¿tú cómo interpretas esa aplauso? Es un aplauso lógico, necesario también, para el propio presidente del gobierno de su grupo parlamentario. Es verdad que el Partido Popular está en un fin de ciclo. El Partido Popular está en las horas más bajas en las que ha estado nunca. Ha llegado a ese descrédito político que hasta ahora casi era inusual. Y estamos viendo además que el calvario que le espera a Mariano Rajoy a partir de ahora va a ser insufrible. Y mucho me temo que debería evitarlo. Estamos hablando de esa moción de censura de la que vamos a debatir ahora mismo, pero habrá otras mociones de censura, habrá otras sentencias, la Púnica, el Ezo, los papeles de Bárcenas. Es decir, el Partido Popular o se rearma en breve o es un partido que necesita una refundación clara. Y Rajoy es la imagen del partido y es responsable también de todo eso, pero su partido muchas veces no lo ve, porque lo que estamos viendo estos días además es que el Partido Popular no acaba de encajar o de ver lo que el resto de los ciudadanos sí que estamos viendo. Ernesto, ¿tú cómo ves, cómo interpretas esas imágenes, ese aplauso cerrado de los diputados del Partido Popular? Pues fíjate, yo lo veo más como Luismi, como una despedida, un aplauso de despedida de los suyos, ante un fin de ciclo también, y yo creo que el preludio de algo que puede suceder mañana, que yo no tengo muy claro que vaya a suceder. No, no, ni tú ni nadie. Bueno, quizás los del PNV sí, pero no lo sé. Hay que arremangarse y empezar a hablar de lo que puede empezar a pasar a partir de mañana en este país. Titulaba en Norte de Castilla que el Partido Popular ahora lo que intenta es seducir al Partido Nacionalista Vasco, porque parece que todos tenemos claro que es el Partido Nacionalista Vasco el que tiene su última palabra. Y el Partido Nacionalista Vasco ha dicho que no tomará esa última palabra hasta escuchar el discurso de Pedro Sánchez en boca de José Luis Álvaro, su número dos en el Congreso de los Diputados mañana. Pero llegaremos hasta ese escenario o previamente puede pasar que Mario Norajoy limita. Bueno, lo que está claro es que a día de hoy, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista son rehenes del Partido Nacionalista Vasco, una vez más. Y creo que ya son muchas veces las que esto ha ocurrido. El Partido Nacionalista Vasco es un partido además muy pragmático en este sentido y en la negociación siempre saca mucho partido. ¿Qué va a ocurrir? El sentido común a mí me dice que el Partido Nacionalista Vasco se abstendrá en esa investidura. Pero es verdad que hay argumentos a favor y en contra. Y yo creo que si el Partido Nacionalista Vasco hoy no ha dicho absolutamente nada es porque hay un debate interno en el que hay, pues unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Bueno, hay quien interpreta que sí que ha dicho algo, que ha retirado una pregunta de la asociación de control al gobierno. Bueno, pero para no estar en el foco mediático, precisamente porque no tienen la decisión tomada y quieren evitar cualquier tipo de interpretación. El Partido Nacionalista Vasco, yo por qué creo que sí o que no va a presentar, o sea, se va a sumar a la moción. Primero porque ha aprobado unos presupuestos hace muy poco tiempo y además lo ha hecho en convivencia o cohabitando con el artículo 155, que era una de las máximas que ellos dijeron que no y al final el sapo se lo comieron. Unos presupuestos además los que ellos han sacado buena tajada, lo cual creo que es de 500 millones de inversión para el País Vasco, no es baladí. Hoy la amenaza del PP es que cuidado en el Senado que tenemos mayoría absoluta y lo podemos echar para atrás. Eso decía Rafael Hernando. Y luego a ellos no les interesan unas elecciones anticipadas, está clarísimo. Para ellos Ciudadanos es el demonio, Albert Rivera es una persona que tiene cuernos y rabo y ellos para nada quieren darle facilidades a que... ¿Y quién está en estos momentos en mejores condiciones para garantizar al Partido Nacionalista Vasco que no va a haber un adelanto electoral? ¿Rajoy o Pedro Sánchez? Bueno, yo es que creo que... Yo coincido un poco... Alguien decía esta tarde que igual que el fútbol son 11 contra 11 y siempre gana en la política, pues pueden ser 100 contra 100 pero siempre gana el PNV. Yo decía que tiempo aquel en el que siempre ganaba Convergencia y Unión, pero ahí está. Pero bueno, el PNV yo hará lo que más le convenga y yo creo que va en la doble vía. Yo esta mañana que tenía algún contacto con alguna gente de este mundo nuestro del periodismo que se mueve por Madrid y que está un poco pendiente de esta cuestión, me decía y dice, no, estamos en la subasta ya, en ver quién le da más. Ya le han garantizado el dinero, los dos, los presupuestos, el Partido Socialista y el PP. Es cierto que no quiere elecciones anticipadas y posiblemente igual quien mejor se lo pueda garantizar, sea también el PSOE o por lo menos mantener un tiempo más la legislatura y estaban o estarían en una idea de intentar plantearlo de una manera política, bien con competencias, bien con gestos hacia el País Vasco. Porque, perdona, es que justo como ahora estamos viendo imágenes de Pedro Sánchez con Albert Rivera, ¿descartáis un posible apoyo de Ciudadanos a esa moción de censura? Si el PSOE se compromete, por ejemplo, que las elecciones vayan a ser en octubre. Claro, es que ahí está la clave. La máxima de Ciudadanos es que se convoquen elecciones cuanto antes, de forma urgente y rápida. Si mañana hay una maniobra orquestada por el Partido Socialista, en la que ve que el Partido Nacionalista Vasco no les va a apoyar, puede también cambiar su postura y decir, bueno, pues hacemos una convocatoria de elecciones ya y hacemos esto que tanto le gusta ahora a Ciudadanos y que tanto estamos utilizando estos días, de un candidato instrumental y de unas elecciones instrumentales para cambiar el gobierno. Eso puede ocurrir. La pregunta es si estamos a tiempo de que eso ocurra. Es complicado porque hay unos presupuestos... No, no, Pedro Sánchez es el que se postula como candidato a la presidencia. Pero Luis, es que todo puede cambiar. Eso es lo que dice hoy, pero es lo que dice mañana. Sí, sí, pero yo no sé si la moción de censura está registrada ya de tal manera que no se pueda cambiar. Porque lo que sí dice la Constitución es que el que gana la moción de censura, automáticamente, o sea, no hay que hacer un debate de investidura con otro... O sea, que yo no sé si estamos a tiempo de poner la maquinaria de ese candidato instrumental. Lo que sí, la sensación que yo tengo es que sean las elecciones, esta mañana se hablaba también de noviembre como una fecha, sean las elecciones un poquito antes, un poco después, al ver Rivera no le hace ninguna gracia que el candidato, o sea, que sea Pedro Sánchez, ni siquiera tres meses. O sea, porque al final parece que es claro que un Pedro Sánchez en Moncloa asume el IPC de las pensiones, desbloquea la ley de la dependencia, pasa los millones de la ley contra la violencia del PAC, acuerdo contra la violencia de género y tal, y tres, cuatro medidas, y quita el veto a la ley de Mordaza y se ha construido un este que en dos, tres meses. Por eso, como sabemos la mayoría que Pedro Sánchez va a querer dormir en la Moncloa durante mucho tiempo, eso es, digamos, es la moción más cómoda para el Partido Nacionalista Vasco, porque sabe que las elecciones no se iban a convocar de forma inmediata y porque incluso puede llegar a agotar la legislatura, quien nos dice que eso no ocurra, ¿no? Porque de momento, lo que sabemos a estas horas de esta noche es que Pedro Sánchez quiere ser el candidato, pero no sabemos cuándo, si ne die, si ne die. Por eso el Partido Nacionalista Vasco seguramente, bueno, pues, digamos de ese paso al sí, y porque además también es muy difícil sostener y defender ante un electorado nacionalista que tú vas a ser el partido que va a permitir que Mariano Rajoy siga en el gobierno de la Moncloa. Es lo que, por ejemplo, titula el partido El País en estos momentos, ¿no? En su página web. El PNV se acerca al sí a Sánchez presionado por el apoyo catalán, ¿no? Donde parece que tanto el PDCAT como Esquerra Republicana de Cataluña tienen claro que van a votar sí a esa moción de censura. Pero yo os estoy escuchando atentamente y... Y no, te convencen. Y lo que tengo son una suma de perplejidades y de dudas. Bienvenido. Porque, claro, cada una de esas derivas que se plantea tiene motivos para que, en este caso, el PNV apoye a unos, se abstenga. Y porque, claro, al PNV no le interesa que las elecciones sean inmediatas. Y hay una amenaza inmediata que yo creo que es más farol que otra cosa, de que si fracasa esta, se pone en marcha una de Podemos con Ciudadanos. Chico, me gustaría ver que ahí sí que candidato instrumental es capaz de pactar Podemos con Ciudadanos. Yo te digo una cosa, Luis, a mí no me parece tan descabellado que si fracasa el viernes la moción de censura de Pedro Sánchez, el lunes se registre una de Podemos y Ciudadanos. Pues, sinceramente, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco es algo que está volagrando muy mucho, porque sabe que si esa moción sale adelante, de inmediato ahí sí se arruinan las elecciones generales. Es una locura, es una locura, Juanma. Es una locura, Juanma. Porque ayer respaldaba esta opción y hoy, claramente, lo que le ha pedido Pablo Iglesias a Pedro Sánchez es que forme un gobierno progresista. Poco menos que un ministerio. Sí, poco menos que un ministerio, que es verdad, y lleva razón, que un gobierno no se puede sustentar en 84 diputados, creo que tiene el Partido Socialista, ¿no? Sino que tendría que intentar sumar a los 70 y tantos que tiene Podemos, porque si no, eso no lo mantiene nadie. O sea, que ayer decía una cosa y decía otra. Bueno, Ciudadanos está nervioso, incluso... ¿Le ha atropellado todo esto? Yo creo que sí, yo creo que ellos querían ser mucho más protagonistas de lo que han sido y hoy, a mí esto de dar nombres, hablaba hoy de Jauregui, de Redondo, en fin... Primero, eso nunca se dice, eso para empezar, ¿no? Cuando tú quieres que haya un candidato, por muy instrumental que sea y por muy independiente, que, bueno, le derruba al cabo independiente, en fin, tengo yo mis dudas, eso no se dice. Pero eso demuestra un poco la perplejidad y la dificultad y el nerviosismo en el que también están ellos porque se están dejando comer, de alguna forma, el terreno, ¿no? Y porque no están capitalizando lo que podría ser también hoy eso, su gran obra, ¿no? Pues es evidente, hasta ahora, en todos los procesos similares, en Murcia, en la Comunidad de Madrid, Ciudadanos estaba en el centro del tablero y él decidía que la moción de Pedro Sánchez, al final, quien ha ubicado en el centro del tablero, ha sido a Pedro Sánchez. Y un, no iba a decir un muerto, pero un fantasma que llevaba un año sin tener casi protagonismo, vuelve a la primera plana, con un agravante añadido. Y es que, fijada la posición de Ciudadanos, más o menos, tampoco es necesario para nada. Y entonces, quien hace la función de Ciudadanos en Madrid o en Murcia, ahora es el PNV en España. Lo que está claro es que Ciudadanos es el único partido de todos estos escenarios, que decías antes, Ernesto, tan complicados y tan perplejos, es el único partido que quiere elecciones rápidas. El resto no tiene ninguna prisa, ninguna, ninguna. Ni los catalanes, ni el PSOE, ni el PNV... Os tengo que preguntar todavía opinión sobre cómo se ha vivido toda esta moción y también los ecos de la sentencia de la Gürtel en el Parlamento Regional, en la política castellano y leonesa, pero antes vamos a escuchar a nuestro Quíndor Tartuliano, porque ya saben, la legislatura ha sido un tío vivo desde su primer día, lo continúa siendo y amenaza con serlo hasta que se celebre nuevas elecciones e incluso más allá. Así también lo ve nuestro Quíndor Tartuliano, como les digo. No puedo pegar ojo, Juanma. Dicen que hay inestabilidad. Bueno, ¿y qué? Cierta inestabilidad siempre ha habido y no pasa nada. Será cuestión de acostumbrarse. Si ahora hay un poco más de inestabilidad política, no pasa nada. Ahora, hasta mañana, Juanma. Que no son horas. No son horas. Menudo mareo. Bueno, tampoco podíamos empezar a esperar otra cosa de esta legislatura, ¿no? Que empezó como empezó, repitiendo las elecciones en cuatro o cinco meses. Lo de la inestabilidad que dice aquí mi compañero Nieto es verdad. Estamos ante un momento crítico de inestabilidad política y la económica. Pero yo una reflexión... Pero escúchame, Luis, es que nos acercamos a un escenario, y vuelvo otra vez a los escenarios perplejos, muy complicado, en el que si sale la moción de censura... Yo por eso, estos días que estamos escribiendo tanto y publicando tantas cosas, a mí lo que nos falta y lo que le falta a los ciudadanos es saber el precio de cada una de las negociaciones que conlleva todo ese tipo de pactos. Porque esto no es solamente por cargarse, he dicho mal y pronto, a Mariano Rajoy. Aquí detrás hay muchas más cosas. Y si Pedro Sánchez negocia con los antisistema, porque Podemos ya ha dicho, yo voy a entrar al gobierno, iba a haber un gobierno en coalición, ¿qué se lleva a cambio? Y si Pedro Sánchez negocia con los separatistas, ¿qué lleva a cambio? Y si negocia con Bildu, que es el brazo político durante muchos años de ETA, ¿qué se van a llevar a cambio? Eso es lo que deberíamos preguntarnos y ojalá pudiéramos saber, ¿no? Pero ese mercadeo está ahí. Pero fíjate, y es una reflexión general que acabo. Nos hemos pasado en este país muchas décadas diciendo lo malo que son las mayorías absolutas. Y lo bueno que sería que hubiera un arco parlamentario más plural en el que obligásemos a nuestros partidos a acordar, a no pasar los rodillos y tal. Y ahora penalizamos a los del pacto. Oye, que os quería preguntar, que os quería pedir opinión sobre cómo se está valorando esta moción de censura en la política regional. Hoy hemos escuchado al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, apelando a la responsabilidad. Espera que la moción de censura no prospere, dice por el bien de España. La ha calificado de irresponsable, apresurada y un fraude de ley. Y también ha dicho Herrera sobre las polémicas declaraciones del consejero de Educación, Fernando Rey, que venía a decir que no entiende cómo después de una sentencia como la urte se puede mantener un gobierno en un país democrático, que ve legítimas esas palabras de su consejero de Educación. Valoración sobre las reacciones de Herrera a unas palabras que, y ayer escuchábamos a Alfonso Fernández de Mañuco, el presidente regional del Partido Popular, no le sentaron precisamente bien. Hombre, es lógico que no sentaran bien. A ver, cuando Herrera eligió a Fernando Rey como consejero de Educación, sabía a quién elegía. Y pensé que ha sido un buen consejero, es verdad que sus palabras estaban ahí. Antes de que fuera consejero, ya había hablado del gobierno en otras ocasiones. Es verdad que es independiente, que no es militante del partido, y que creo que ha sido un buen consejero, un consejero de Educación, innovador, y que está haciendo muchas cosas por la educación en esta comunidad. Pero es verdad que quizá el don de la oportunidad, Fernando Rey el otro día no lo tuvo. No lo tuvo porque el día siguiente era el pleno de las Cortes de Castellón, donde la pregunta del Partido Socialista era el caso y la sentencia a Gürtel. Sabía que esas declaraciones iban a estallar. De hecho, Tudanca, que ha hecho hoy y ayer agarrarse a esas declaraciones y a otras similares de la ex vicepresidenta Rosa Baldeón, para decir, veis, si es que hasta los vuestros tienen razón. Yo creo que Fernando Rey, que ha tenido algunos problemas con el Partido Popular, acordados con lo de las vacaciones de la Semana Santa, las vacaciones escolares, y algunas reformas constitucionales que él ha defendido y que a lo mejor en ese momento el partido no lo hacía tanto, quizá no ha sido cuidadoso en ese sentido. Dentro de que lo que dijo es algo que opina muchísima gente, que es las elecciones anticipadas y que el Rejoí convoque unas elecciones. Pero creo que el don de la oportunidad falló. Bueno, yo puedo coincidir en lo del don de la oportunidad, pues no, no es. Posiblemente él se sienta libre de hacerlo. Lo que no me sirve como argumento es que lo hacía un poco en condición de catedrático y constitucional. No hacía un análisis de la decisión judicial de la sentencia, daba una opinión política. De hecho yo creo que a Onda Cera no le llamo como catedrático, le llamo como consejero. Entonces, pero sí es cierto que es una opinión, que ha expresado una opinión que también existe en el Partido Popular, porque también nos cansamos de pedir que los partidos no sean monolíticos y cada vez que uno saca un patiquito la patita... Sí, pero hay un dirigente del Partido Popular que lo haya dicho. No, no, pero ¿en privado o en público? No, no, en público. Y en víspera de esa sesión de control armado. La información publicada, claro. Sí, sí, la información publicada. El caso es que toda la estabilidad política en nuestro país pende de un hilo por una sentencia que aún debe ratificar el Supremo. Hoy hemos conocido que medidas cautelares se imponen a los condenados, entre ellos al exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Jesús Marino. La Audiencia Nacional le ha retirado el pasaporte con la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Otros afrontan medidas más duras, como la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, o el exalcalde de Majadahonda, Jesús Sepúlveda. Ambos provisionalmente en la cárcel de Soto del Real hasta que paguen sus fianzas, la de la mujer de Bárcenas, de 200.000 euros. Así que no ha dado tiempo a recopilar todo ese dinero. Y otra de las imágenes del día la hemos visto hoy en Los Toros, o mejor dicho, en la grada de la Plaza de Toros de las Ventas. Porque allí estaba el expresidente del Congreso, Jesús Posada, que ha sufrido un leve mareo. Al fondo, junto a uno de esos, le pueden ver, no se le ve claramente, evidentemente, en medio de tanto gentío, pero al fondo los sanitarios le atienden al diputado del PP de Soria. Por suerte todo se ha quedado en un pequeño susto. Sí, sí, sí. Al lado de uno de los vomitorios de la Plaza de Toros de las Ventas, en una tarde en la que ha sido bastante complicada, por cierto, para los toreos. Pero así están las cosas. Pero no ha sido por la faena, por lo que... No lo sabemos, no lo sabemos. Está el mes de tormentas, y la legislatura también, entonces... Puede ser por la situación política, claro. Bueno, que no me habéis entonces despejado nada. ¿Qué tengo que hacer mañana, a primera hora? ¿Encender la tele a ver si Mareno Rajoy dimite o no? No, mañana el Partido Nacionalista Vasco nos sacará de dudas, ¿no? Ha dicho que no va a dejar que llegue el viernes, que mañana tiene esa reunión con... ¿Cómo se dice? El escudo de Uruvachar. Es que la he pronunciado antes muy bien. El escudo de Uruvachar, la reunión de la ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco. Sí, porque Rajoy creo que también va a hablar ahora a Euskera en la intimidad. Rajoy, Sánchez, todos. Hoy, de aquí al viernes, absolutamente todos hablan euskera en la intimidad. En cualquier caso, Juanma, todos son intereses partidistas, todo es tacticismo, todo es estrategia, y todo eso de que miran por el interés general y por el interés de la estabilidad política y económica... Bueno, hay un sitio donde esta noche no les preocupa nada la política, ni las mociones de censura, ni nada. Benavente ha vivido esta tarde el momento más intenso de sus fiestas, la carrera del toro en Maromado. El Astado hizo una salida limpia y veloz. En apenas 55 minutos, completo el recorrido. Esta tradición taurina se remonta al siglo XVII y está declarada fiesta de interés turístico regional. Rastreador salía del Toril a las siete y media en punto de la tarde. Lo hacía con bravura, la que le ha acompañado durante todo el recorrido. Ha dejado momentos peligrosos y más de un susto. Pero también ha dejado disfrutar de buenas carreras, de esas que gustan en Benavente, como en la calle de la Rúa o en la calle de los carros. Ha realizado la carrera en 47 minutos, comparada en las tres argollas de un recorrido que ha realizado íntegramente. En la salida de la Plaza de la Madera, Rastreador volvía a dejar claro que no lo iba a poner fácil. Y no ha dejado heridos por hasta de toro. Que haya una carrera buena, que sea en el tiempo y forma, que haga todo el recorrido y que no haya la que lamentar incidentes graves, pues satisfacción. El Toro ha buscado y ha hecho hilo. Cuando tenía la presa fácil, cuando ha dicho que iba, éramos incapaces de poder con él. Nos ha lanzado varias veces los que estábamos en la Maroma, así que la potencia que tenía y la fuerza era importante. La Rúa ha sido la verdad que muy bonita, porque cuando el Toro arrancaba tenía muchísima fuerza y había que andar fino tanto con el tema de la Maroma para no pisarla, con la aglomeración de gente y todo, y ha ido muy bien. Una muy buena carrera que muchos firmarían ya para que se repita el próximo año. Pues seguro que Benavente puede ser un buen lugar esta noche para olvidarse de emociones del PNV, de Rajoy, de Sánchez y de todos los ríos de la política nacional. Nosotros no nos olvidaremos, ya que estaremos mañana para contarles qué pasa en esa primera sesión de la moción de censura. Gracias, Luismi. Veremos a ver. Veremos a ver, gracias, José Luis. Claro que sabemos. Nosotros os lo contaremos. Esta mañana, efectivamente. Les dejo con la información meteorológica. Desde las siete y media de la mañana, María Ramos nos contará cómo se despierta este jueves Castilla y León. Gracias. Que descanse. Gracias. 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 Gracias.